Que tú eres tema superado Pero así sea, un tema superado A ver si aguántase una llamada clandestina Oye gente Todo el mundo es rique Hay quien la ve cuando me mira no conoce Quien la ve cuando me mira no me habla Pero cuando la dejo en su casa Lo primero que por su mente pasa Ella mami a decirme que ¿Dónde está? ¿Qué vas a hacer? No me vas a recoger y estoy listo para ti La verdad me siento mal Yo me quiero desahogar Por favor pasa por mí Ella sabe bien que yo no me voy a decir que no No me puedo resistir Y por eso cuando quiere me busca Ella sabe que yo tengo la locura Es que ella quiere pasar la vaca Por eso no tiene otra salida Pasa por mí Quiero salir Quiero amanecer contigo Mi novio no está de ñapa viejo Así que no te preocupes Mi amor es que ella quiere Pero el novio no está cansado Todo el mundo arriba, 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 arriba Arriba, arriba, oh, 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 oh Un saludo para la gente de Venezuela también Con cariño Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Ay, este no es el cortijo. Ah, ya. Y estético. La, 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 la. Sonido Enrique Álvarez. El mejor. Por la zona, por la zona. Que, que, que. Todo el mundo arriba, todos, todos con la mano pa'lá, 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 pa' que se va de amanecida arriba, brincando, brincando quiero ver una bulla en arenal yo quiero ver su besito quiero ver una bulla en arenal vamos a comenzar por la parte derecha para presentarles el hilo más grande que tiene el folclor vallenato, el cantor guajiro, quiero ver las manos por aquí arriba, todo el mundo con las manos arriba aquí, y les voy a entregar a arenal lo mejor que tiene el folclor el chulo Nia y un acordeonero de clase Elías Mendoza con ustedes arenal una bulla que bonito mi familia muchas gracias siempre usted metiéndose en camisa de once varas pero vamos a dedicársela el todo con las manos arriba los sombreros arriba los ponchos arriba las sillas arriba donde esta la gente de arenal ¡Tambricano! ¡Eh! 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 ¡Eh Un humorista, un humorista de los mejores que tenemos en Colombia Lucho Chamié, allá tocó aquí Pero vamos a darle un aplauso muy fuerte a Lucho Un aplauso muy fuerte para Lucho Chamié Orgullo de nosotros ¡Arriba todo el mundo! ¡Ay, es Salomán! ¡Ay, es Salomán! ¡Ay, es Salomán! Ella quiere que me vaya cuando llego Pero cuando yo me voy comienza el cuento Y una comienza la llamadera Diciéndome que la noche está buena Y que el novio se fue a acostar Dígame qué puedo hacer, yo me quisiera juiciar Pero en esta situación Quién se puede resistir con semejante mujer, con semejante bombón Me disculpa con aquel que no voy a mencionar Pero hago la aclaración Dígame que yo no tengo la culpa Es Salomán que siempre me gusta Es que ella quiere pasar la vaca, no llueve Pero el novio siempre está cansado Por eso no tiene otra salida Y hace la llamada, no es tan destino Pasa por mí Quiero salir Quiero amanecer contigo Mi novio no está leña para viajar Así que no te preocupes, mi amor Es que ella quiere Pero el novio siempre está cansado Por eso no tiene otra salida Histeria, histeria, histeria Todo el mundo arriba, 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 arriba ¡Ay, ay, 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 Gracias por ver el video.